¡Aaah! Otra cosa característica de quinto año y lo que esperan todos, justo cuando acaba, la fiesta de promo. ¡Buena! Mira, yo terminé un colegio no escolarizado. O sea, iba tres veces a la semana, no había uniforme, las tareas las podías hacer, o a veces no también, y pasamos, pues ahí todo. No me sorprende. Era de vago ese colegio, que yo era casi de los primeros, pero ya, ese ya muy vago ya. Pero solo porque llegabas temprano. Entonces no hubo ni viaje, evidentemente, porque que vas a ir de viaje y todos estaban pedidos, nadie podía salir de viaje. Estaban con RQ. Claro, todos con RQ que vas a salir de viaje. Y fiesta tampoco era posible, ¿no? Acabas tu colegio, te dan tu certificado y te largabas. Pero sí me he ido de zampón a varias fiestas de amigos o amigas contemporáneas. ¿Qué pasaba? De zampón, ¿no? Te invitaba. Sí, pero tenía que... No, no, se ha colado. Te ha puesto lo que quieras. Alguna me he colado, pero también he ido y le decía, le metí a terror a alguna amiga y le decía... La confundía. Está claro, la confundía. Me confundía bien. Claro. Vamos allá. Escúchame, oh, flaca, te juro que... Oh, no, vamos a vacilar, tú vas a estonear toda la noche, vamos a pasar la puta madre, vas a ver, confía en mí. Ya vamos, decía. Ya, ya traga. Lo peor era cuando te pedía ser pareja de promoción el chico que no te gustaba y que no te agradaba. Uy, qué feo. Eso era lo peor. ¿Ibas a vacilarte? ¿Cómo le decías que no? ¿Cómo le decías? Que no. No. A ver, el que te inviten a una fiesta de promo involucra alguna obligación, que te lo chapes o algo. No, pero normalmente siempre iba con la mamá porque las mamás eran las alcahuetas, entonces siempre iba la mamá... Te centraban, te centraban. Mijito, quiere que tú seas la... Entonces, ¿cómo decías que no? Y encima era un chato. O sea, nada que... ¡Ay, no, no, no! El mejor chato. No, perdón, 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 perdón. Anda, pídele perdón. Anda, pídele perdón. No, 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 no. Le ha dolido, le ha dolido. No, le ha dolido. Dorita, yo creo que... Píntale el último botón. Dorita, por favor, Dorita, por favor. Chato, chato, no, discúlpame. No, perdóname. Chato, chato, párate, por favor, párate. Es que... ¡Oh! Ya perdonada, perdonada. Y yo con eso, con eso perdonas todo, ¿eh? Todo. Ya perdonada. Perdón, no, esto que he dicho a ti. Yo te iba a invitar a mi fiesta de promo. No, pero tú eres bello. Pero enano. Pero enano. No, pues, pero... No, pero no es broma. Pasaba, pasaba que no era el chico ni siquiera que te agradaba, que no tenía... Ni siquiera se iba a bailar y... Y uno... Y de verdad, aceptar una invitación así era muy complicado. Y si te invitaba a un churro como Gonzalo. Amiga, baila. Amiga, baila. Bájate, amiga. Amiga, avi. Bájate, amiga. Bájate, amiga. Se vota, se vota Oh, está que me viene a tu familia Pero el gringo ¿Cómo sería el gringo? No, pero el gringo ya baila bien Ya cuántos años vamos, tres, ¿no? Pero si a él le llega el picho a la fiesta, ¿por qué va a querer? ¡No está! Yo no quería bailar Lo de la sentada sí me interesa Pídeme perdón Pídeme perdón Pídeme perdón Otra de las cosas que también les daban los tiquecitos Porque eran cuatro invitados ¿Tiquitos? No, como unos colores transferibles Y la típica comida era En mi caso era el pollo con piña O el pollo al horno O el pollo al horno O el pollo al horno con ensalada rusa Preguntémosle a Gonzalo ¿Qué le daban de comida en su fiesta? ¡Proco! ¡Ah, no! A ver Yo Aguanta, aguanta Tranquilos, tranquilos Yo lo que más me acuerdo de esa fiesta Siendo sincero Fue a las 7 de la mañana El aguadito Pero ¡Oh, quién chucha te va a creer! ¡Oh, fuera! ¡Oh, fuera con tu mano! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué bueno! ¡Fuera con tu mano! ¡Sando con tu mano! Por todo lo demás no me acuerdo Solo me acuerdo del aguadito ¿Qué te van a dar aguadito a ti hoy? ¡Sando con tu mano! ¡Ya! ¡Fuera con tu mano! ¡Fuera con tu mano! ¡Fuera con tu mano! Carolina, ¿qué había en tu fiesta de prom? ¡Chuño dice! Yo creo que no iba a ir a mi fiesta de prom y me fui a comprar un vestido como el día anterior, así. Gané el peor vestido. Fue el más feo de toda la fiesta, pero... ¿Hay fotos? No. ¿Y él? ¿Tú? Mi fiesta de promo fue en Trujillo. Fui con mi querida Cintia. Un besito a Cintia Flores, te adoro. Mi amiga del corazón. ¿Y tu pareja fue la chica que te gustaba? ¿Qué? ¿También, chato? No, éramos muy amigos. Entonces fue recontra fácil pedirle que vaya conmigo. Aparte nos matábamos de risa demasiado. Y justo, algo que me acuerdo bastante es que ella tenía un vestidito. Eso es que está sacano, que no tiene tiras. Estraple, estraple. Eso. Y eso tiene fierro, ¿sí o no? Claro, barro. Entonces, estamos bailando ping, ping. Estamos ping, ping, ping. Y comenzaba a subir un fierrito. Ping, ping. ¡Oh, hoy! ¡Chato, chato! Era así. Ping, ping, ping. Se sale el chato. ¡Ayúdame! ¡Ping, ping! ¡Chato, detrás, detrás, detrás! Nos pasamos. A la final ya sacaste. Acomodándole los pierritos. O sea, te pasaste toda la fiesta empujándole el fierro. Así es. Más o menos. ¿Y las canciones? Me metí un bajadón. Yo estaba... A ver, yo soy... Yo de ahora acabo en 95. ¿Qué sonaba en 95? Bueno, las lentas, ¿no? Vanilla Ice. ¿Vanilla Ice? Vanilla Ice. Vos pa' tú. Every party's the limit to go. Vos pa' tú. Every party's the limit to go. Y la guitarra me hace un sonido así. Seguido por el bajo. Tum, tum. Este... Y la lentaza de Vico, ¿sí? Me acuerdo cuando te entregué. Míralo, es. Me acuerdo cómo me aferraba. ¿Por qué? En aquí mi presencia. ¿Estaban sucediendo? No, pero tú eres pobre, ¿no? Tú eres pobre. Pero eres pobre. Tú no me vas a llevar... Me vas a llevar caminando, tú. Mi palacón, mi oye. Uy, no. Bueno, hablando de todo... A tu promo, ¿ah? No, mi promoción... Su fiesta de promo en la música era el radio prendido. No, yo no tuve fiesta de promoción porque mi mamá... ¿Por qué? Mi mamá se asientó el 6 de diciembre y el 12 de diciembre nos tuvimos que mudar a Lima para que pueda ella tener las operaciones. Y las cosas de su accidente. Y terminé el colegio por cuaderno. Pero, pucha, trabajé toda la... O sea, terminaste a distancia. A distancia, solo mandaba cuadernos y... Porque nos quedamos acá casi todo el mes. Como Dorita no pudo tener, pues, su fiesta de promoción. Y aquí en Panamericana Televisión siempre cumplimos los sueños. Panamericana presenta. Vale la pena soñar. Vale la pena soñar. Vale la pena soñar. Vale la pena soñar. Vale la pena poder ayudar. Porque los sueños pueden ser realidad. ¡Guau! ¿Qué tal, Valeta? ¿Qué tal, Valeta? Te lo más. Por favor, Dorita. Dorita. Panamericana presenta. En esta oportunidad, Dorita, como no ha tenido su fiesta de promo... Por favor. Nosotros vamos a presentarte, ¿no? A dos galanes. ¡Ay, la mierda! ¡Para escoger! ¡Para escoger! ¡De a tres, dices! ¡De a tres! ¡Ah, te gusta el trío! ¡Ya, vamos para el trío! Ponemos quinta de arranque. Para que ella tenga su foto de promoción con sus tres en lo que hay galanes. Mosqueteros. No, no debería sacar. Yo te la voy a poner. Yo te la voy a poner. ¡Sí, no baila! Bailando, bailando. ¿Por qué no bailes? No, no bailas. ¿Qué? ¡Uy! Aguante, escucha, escucha, escucha. ¿Qué has dicho? Que Gonzalo no baila. ¿Qué baila? ¡Se está practicando! Vamos. Vamos a apostar solo el nombre. Gonzalo Macías. Gonzalo no baila. Primero le tengo que poner la roquilla. Ya apreté que se dobla acá todo la andenga está. A ver, a ver. No, no, pero no es ahí. Es que tiene bolsillo. Es acá. No, depende. Es acá, ¿no es cierto? No, también es en la muñeca. Pero claro, a uno le llegan al pincho, a la mano. Mira. No vayas a pinchar a... No, no, no. He comprado esta orquilla. Es horrible la mano. Bonito, mira. No, no. Porque me parece que va con el color de tus cejas. ¿No? Claro, porque mira, es el mismo color de las cejas. Aprovecha el momento. ¡Eh! Ahí está, vamos a ver. ¡Oh! Vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Vamos a ganar! ¡Dale, dale! ¡Ya! ¡Eso! No, 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 yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar. Gracias. Espérate, espérate. Falta que se la siembre también yo. Un ratito. Ya, pues, María. Un ratito. Un ratito. Norita, ya llegó el momento, pe. Para ir a la fiesta, pe. Todo el tiempo, me has estado atrás ahí, oliéndome. Atrás yo te huelo todo. Todo te huelo. Ya, está bien. Para metértela. ¿Dónde quieres que te la ponga? Ya, acá. ¡Oh! Acá, en la caderita, en la caderita. En la cadera, en la cadera. No se te va a ir la mano. Como en la cadera. Espera, espera. ¿Ahí lo sientes? Ahí está. Ahí lo siente, se caja de risa. Bueno, suéltanme la... Santinero llegó, el sueño. Santinero llegó, el sueño. ¿Parece un peguinés? Mira, el tranquilazo, el más pirayo, yo le doy fe a Carlos. Ahí viene el punto medio, Dorita. Ahí viene. Ahora viene el punto medio. Señorita Dorita. Le he traído esta orquídea como muestra de respeto. Para que sea mi acompañante en este baile de promoción. ¿La acepta? A ver. ¿Y al está bien? ¿Se botó una gotita? ¿Qué? Una gotita de sudor. Por los medios. Ahí está, señorita. ¡Dios! ¡Adiós! Sé que hay un río. ¡Eh! 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 ¡No! ¿Qué pasa, chato? ¿Qué pasa? ¡Vamos a jugar! Bienvenidos todos y todas y todes a esta noche especial donde presentaremos a todos los graduados. Vamos a escuchar el discurso del alumno que representa a toda la promoción de Noche de Patas High School. Un aplauso, por favor. Un aplauso para Andrés Barrita Salas. Me llamo Andrés Salas. Soy el director de esta junta estudiantil. Recuerdo cuando en esta puerta ingresamos todos. Recuerdo cuando éramos unos párvulos que nos acercábamos al salón de clase con muchas dudas. Y de pronto estaban ustedes, profesores y planadocentes, para despejarlas. Por eso ahora forjaremos un destino con mis compañeros para poder hacerle frente a todas las vicisitudes que el mundo tiene para nosotros. Porque no se han preparado para eso. Y sobre todo, gracias, Oscar, a tu mami. ¿Cómo? Gracias a tu mamá estamos aquí. Porque nos ha hecho un rico desayuno hoy día. Ah, sí. Grande tía ninja. Y nos tiene aquí, despiertos siempre, como todas las noches. Como todas las noches que íbamos a estudiar a tu casa. Ah, sí. Por eso, señora, le agradezco por la cola. ¿Qué? Por la cola que nos regaló y pegar todas las láminas de salón. Sí, al igual, del mismo modo y manera, agradecerle a la señora de Rute. ¿Qué? ¿Qué? Que todo este tiempo ha sido de gran apoyo para nosotros. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias por levantarnos. Por levantarnos temprano para ir a hacer nuestro juego. Ah, ya. Claro que sí. Y sobre todo, agradecer a nuestras invitadas especiales y a sus mamitas también. A la señora, Tray Sinel. Gracias, Pati. Gracias, señora Pati. Sí. Por dejarnos empujar. ¿Qué? Por dejarnos empujar este coche del conocimiento. Y así llegar hasta el fondo. Hasta el fondo de nuestros corazones con esas lindas palabras. A la señora de Orbegoso. También. Por ser inspiración, emotivo. Como la canción que dice Te regalo mi vida, mi cariño. Es el motor y motivo. Por eso, hoy, aquí todos juntos, juntes, juntes y juntos, declaro que yo no fui el que rompió el extintón. Sin embargo, hoy aquí ya no somos unos párvulos. Y aunque nuestra amiga Carolina esté apurada, vamos a decirle con el tiempo que se merece. Que para el amor y para el estudio no hay tiempo de sobra. Estamos aquí por ti y por ti y por ti. Por eso, hoy declaro la promoción 2020-21 de noche de patas. Hoy, con todo el tiempo que tenemos, declaro que estamos hoy aquí todos juntos. mejor que lo diga el maestro de ceremonia. Primero hacemos el cambio de... El cotorrete a un lado. Birrete de derecha a izquierda. Tres, dos, uno. Ahora. Bienvenidos. Promoción 2021. Lo peor es que este no es mi colegio. Gratulados de noche de patas. ¡Se pudo! ¡Se pudo! ¡Lo hicimos! ¿Qué feo sería que se te congele la cara justo cuando estás... Cuando tienes una videollamada con tu crush. ¡Claro! O cuando estás en plena entrevista de chamba virtual. O en la clase virtual para que todos se rían. Si te ha pasado que no te pase más, mejor cámbiate a Entel con su plan ilimitado Power 5590. Y por solo 2795 los primeros seis meses te llevas datos ilimitados con 14 gigabytes de alta velocidad. ¡Buenísimo! Y aprovecha que pueden llevártelo con el equipo 5G desde cero soles de cuota inicial. ¡Ah! ¡Qué cosa seria! Así que ya saben, para información y restricciones ingresa a www.entel.p ¡Gracias, Entel! Caras vemos, internet lento recontra, sabemos. Por eso me cambié al plan ilimitado Power de Entel. Que no es cualquier plan ilimitado porque tiene internet Power. Migra ahora y paga solo 2795 los primeros seis meses. Además, llévatelo con estos equipos 5G desde cero soles de cuota inicial llamando al 0800-09000 buenentel.p Entel. Dale poder a lo que haces. Recuerda que si ya eres Entel tienes hasta el doble de gigas por seis meses. Noche de Patas llega gracias a Solvet, tu casa de apuestas online, Pilsen Callao, cerveza natural sin preservantes. Pide la solo 5.50. Plan ilimitado Power de Entel a 27.95 por seis meses. Noche de Patas porque merecemos pelear. Noche, noche de Patas de aquí nadie se va. Noche, noche de Patas la prueba debe continuar.